El inicio de año en Tunja ha traído bastante trabajo para los bomberos de la ciudad, que en este comienzo de marzo ya atienden la primera emergencia por incendios, esta vez a la altura del barrio San Rafael. El día de hoy recibimos una llamada por un incendio forestal sobre el barrio San Rafael. Al llegar al sitio se encuentra una quema de vegetación baja, aparentemente y según versiones de la comunidad que se encontraba acá en el sitio, fue un señor que estaba fumando, botó la colilla y pues cuando se percató ya había iniciado el conato de incendio. Gracias a la pronta atención por parte del Cuerpo de Bomberos de Tunja, que desplegó una máquina extintora, así como un carro tanque y cinco unidades de bomberos que lograron controlar las llamas que afectaron aproximadamente 1.400 metros cuadrados. Este evento se suma a los ya ocurridos en la ciudad como el que se presentó dentro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, o también el de inmediaciones al Colegio de Migliani, entre otros. Bueno, hasta el momento se lleva varios registros de unos incendios que se presentaron sobre todo la semana, hace dos semanas, que fueron dos en la UPTC, uno por la parte alta de la UPTC, y pues incendios que Bomberos ha colaborado en la atención en Tuta y en sectores vecinos acá, pues a la ciudad de Tunja. Si bien es cierto que ya se comienzan a presentar precipitaciones de lluvia, es recomendable tener mucha precaución ya que la capa vegetal aún se encuentra muy seca y se pueden generar emergencias forestales. Bueno, se le recomienda a la comunidad no hacer quemas, no fumar en espacios donde la vegetación se ve que está bastante seca, pues porque esto es una inicial de incendios forestales, no botar basura, sobre todo vidrios, pues porque esto nos puede generar efectos lupa y pues obviamente tener muy en mente los números de emergencia, en caso de ver algún tipo de emergencia con un incendio, pues podernos comunicar rápido con la entidad y pues para hacer una rápida atención de lo que se presente. Recuerde que ante cualquier foco de humo que usted vea, puede comunicarse con el Cuerpo de Bomberos de Tunja en las líneas de atención inmediata 744-6070-740-0092 o al 119.